Buen día gente de Todos Alta Noticias y nosotros seguimos recorriendo las calles de la capital salteña y los barrios también de nuestra provincia y en este caso nos vinimos hasta el barrio Morosini, calle Francia y Polonia por esta pérdida importante de agua potable. Es una pérdida realmente que ya tiene hace un mes y medio aproximadamente y todavía los vecinos no han recibido una respuesta alguna con respecto a esta pérdida de agua. Estábamos recién hablando con los vecinos y nos comentaban su preocupación, preocupación porque esta calle está rellenada y también tienen peligros, ellos tienen miedo a que esta agua se filtre en sus hogares. Casas más adelante se puede ver como el revoque ha empezado a ceder en las viviendas por la humedad que hay en esta zona y las pérdidas frecuentes de agua y aguas del norte no se hace presente en el lugar. Hace más de un mes que está esta pérdida y no se ha acercado nadie ni de la empresa ni del ente regulador para tratar de brindar una respuesta y una solución a este problema. Son muchos los reclamos de los vecinos que llegan a nuestro portal con respecto a la pérdida de agua, en este caso es pérdida de agua potable que ya data más de un mes y medio aquí en el barrio Morosini. Nosotros estamos con los vecinos intentando dialogar y que ellos nos expliquen cuál es la principal problemática. Y en este caso nos mencionaban que tienen miedo de que el agua filtre en sus domicilios, no reciben respuesta. Nosotros estamos en este momento con una de las vecinas. Buen día, ¿cómo está? Buen día. Preocupadísima, preocupadísima por este problema porque yo ya no puedo soportar más. Hace más de un mes y medio que estamos con este problema. Recurría al ente regulador, agua del norte. No recibimos respuesta de ninguna clase. Claro, ahí recién nos mencionaban las denuncias. Tienen justamente con los números de denuncias, los expedientes, todo. Pero hasta ahora no han llegado nadie, no se ha acercado nadie de la empresa para tratar una solución. Toda la mañana me levanto a las 6 de la mañana a ayudar a que corra el agua. Ver, poner tierra, todo. De una forma descubrí mi casa para que el agua no me avance porque estoy en zona baja. Mi casa está en zona baja. Lo primero que hace, el agua quiere meterse a mi casa, ¿sí? Entonces yo ya no sé, no sé qué solución, no sé dónde buscar, no sé dónde recurrir. No sé alguien que me escuche. Claro, recién te mencionaba que si bien el caudal de agua en este momento es poco, esto es porque en este momento no hay tanta actividad, la gente todavía está descansando. Pero una vez que la gente ya empieza a despertar y empieza a lavar la ropa, a limpiar, obviamente este caudal es mucho más grande, ¿no? Si está viendo, mire cómo está el agua. Eso va hasta el río. Sí. Ayer estuve toda la tarde limpiando ahí toda la tierra, todo que se va de acá para que el agua pueda circular más fácilmente. Estoy viendo toda la mañana a las 6 de la mañana. Una me levanto, observo ahí limpio todo aquello para que, esperando, desesperada, que se acerque alguien acá, pero no se acerca a nadie. ¿Y esto qué es? Una cañería rota al parecer. Sí, es de la calle, es de la calle. Porque cuando a mí se me rompe la parte de acá, yo tengo que pagar, y parte de afuera, que le corresponde a Agua del Norte, yo tengo que pagar un plomero, porque no quiero que mi casa se dañe, señorita. A mí me costó. Lógicamente. Entonces yo no puedo permitir que mi casa se me venga abajo. ¿Sí? Estoy enferma, esta situación me tiene enferma a mí. ¿Sí? No sé qué hacer. Realmente es muy preocupante. Bueno, también, como podrán ver acá, ya empezó a ceder un poco de lo que es el relleno de esta calle, porque recién ella nos mencionaba, esta calle es todo relleno, y al estar rota la cañería es, lógicamente, que hay filtración de agua por debajo. Entonces lo que esto está haciendo es que, de alguna manera, se empiece a comer lo que es la calle, y también empiece a filtrar el agua para debajo de las casas. Claro, es que eso pasó en dos días. Dos días que dejó de salir, que yo me angustié peor, porque yo sé que el peligro es que el agua hace camino por abajo de la tierra. Como esto es relleno, hace camino por abajo. Eso en dos días hizo el puro. Que no salía agua, hizo eso. ¿Y ustedes tienen presión de agua? ¿Están con el servicio normal? Sí, eso no tenemos normal, porque esto es de la calle. No es de acá adentro. Yo, por lo menos, cuando me pasaba, esto es lo primero que hacía, yo corto el agua. Agarro en tacho, lo que sea, para yo mantenerme dentro de la casa. Ni siquiera puedo cortar acá, porque esto pertenece a la calle ya. Y si sería ahí, yo voy a buscar un plomero, porque yo no me había quedado a esperar que mi casa se venga abajo, como les pasó a mis vecinos. ¿Qué fue lo que pasó en las casas que tenemos más adelante? Mire cómo está. Vamos a tratar de ver un poco qué es lo que pasó en este barrio Morosini, también con una gran problemática con respecto a la empresa Aguas del Norte, que no se hace presente. Ellos tienen acá las denuncias, llaman todas las mañanas para tratar de obtener una respuesta, y la empresa aún no se ha acercado. La empresa no ha brindado una respuesta. Nosotros estamos acá con vecinos de la zona, intentando ver cuál es el problema principal que ellos tienen, y es este, ¿no? La pérdida de agua que no la han solucionado todavía. Esta pared la tuvieron que tirar abajo, ¿sí? Mira la casa cómo quedó. Es por la humedad, porque ellos no... Esta pared la levantaron, porque no vienen ellos. Aguas del Norte no vienen. Al tener esta casa pérdida, daño a esa casa de al lado también. Mire, ¿ves cómo está? Está todo el revoque caído. Sí. Esto todo está lleno. Mire cómo están las casas. Sí, sí. Realmente... Lo que pasó con esta casa es que acá había pérdida. Claro, en este domicilio de acá había pérdida de agua, y la humedad también se la pasó al vecino. Exactamente. Y la empresa nunca se llegó. No vienen, no vienen. En hecho, dejan pasar el tiempo, dejan pasar, y eso es perjudicial para nosotros, porque el agua hace viajes por abajo de la tierra. Claro. Claro, bueno, como podrán ver, realmente está totalmente caído lo que es el revoque de estas casas. Son dos casas afectadas por la humedad. Humedad que tendría que venir a arreglar la empresa Aguas del Norte, porque el agua está filtrando por abajo, y hasta ahora no han tenido una respuesta, una solución. Sí. Esos camiones, miren, cómo se meten. Ahí está la señalización. Y como estos señores trabajan con talleres, este también, entonces la motonadera, miren. Ellos ponían camiones pesados ahí. Pueden camiones pesados también. Puede ser también una de las razones por la que las cañerías abajo estén totalmente destruidas y se produzca esta pérdida de agua. Y siempre ponen así, siempre ponen los camiones ahí. A veces quieren salir de mi casa, no veo ni cómo salir de mi casa. Claro. Y están viendo, vean eso que está hablando, lo pueden hacer hundir más. Bueno, acá estamos viendo, estamos hablando con los vecinos de Barrio Morrosini por esta problemática que están teniendo acá, la pérdida de agua. Estamos saliendo en vivo para todos Altas Noticias. En este momento, una camioneta se ha estacionado cerca de donde está la pérdida de agua. Obviamente esto molesta a los dueños de esta vivienda porque ellos están sufriendo constantemente con esta pérdida y tienen miedo de que el agua se filtre en sus domicilios o ceda por debajo de la calle para finalmente terminar debajo de su vivienda. Ellos tienen la denuncia, llaman constantemente a Agua del Norte. Se comunicaron también con el ente regulador, pero hasta ahora nadie ha brindado una solución. Si bien en este momento la pérdida de agua, como podrán ver, el caudal es mínimo, estamos en un horario en el cual todavía no hay tanta actividad en los domicilios de esta calle, por lo que cuando esto se incrementa, la pérdida de agua es aún mayor y ahí es cuando el miedo de estos vecinos se aumenta lógicamente por el miedo a que ingrese y filtre el agua en sus domicilios. Nosotros recién estábamos mostrando ahí la denuncia que ellos ya tienen radicada en la empresa Agua del Norte, empresa que hasta ahora no ha brindado ninguna solución al respecto y son muchas las denuncias que se llegan a nuestro portal sobre esta importante pérdida de agua y sobre otras pérdidas de agua que se producen en los siguientes barrios. Como podrán ver, acá todo el agua después desemboca en el río. Nosotros estamos con una vecina, sí. Ahí yo limpie, ves, toda la mañana yo limpio para que pueda circular el agua. El agua circula siempre ahí, no sé, en este momento he visto que... Claro. Pero ayer tuve que limpiar todo ahí porque el agua se mete por todos lados, especialmente ahí, miren, en ese bajo. Y el agua puede estar entrando separado. Y entra de nuevo a los domicilios. Bueno, ahí está esta vecina expresando su malestar y obviamente su preocupación porque lógicamente no quiere que el agua ingrese a su domicilio. Aquella nos comentaba que todos los días se levanta a las 6 de la mañana para intentar de alguna manera limpiar esta zona y que el agua pueda salir y desembocar directamente en el río y que de alguna manera no filtre en su domicilio. Algo que realmente no lo va a poder comprobar hasta luego de un tiempo cuando ojalá no pase que termine, digamos, su revoque como el de las casas que estaban unos metros más adelante. Nosotros estamos en Barrio Morosini transmitiendo en vivo para todos alta noticias en este momento con una vecina que nos reclama esta importante pérdida de agua. Acá dice Agustín, la pérdida de agua domiciliaria es privada, que no ahora si la cañería fuera en vía pública tiene que ir a Aguas del Norte. Claro, ellos están denunciando la pérdida de agua de estas cañerías que se encuentran en la calle justamente por estas razones que ellos hacen su denuncia a Aguas del Norte para que brinden una solución. Bueno, esos son algunos de los comentarios que están llegando. Nosotros nos vamos despidiendo de este móvil y vamos a seguir recorriendo las calles de la provincia. Estamos en Barrio Morosini. Quédate porque hay mucho más. Todo Salta Noticias.